La Casa de los Famosos México La jefa regaña a Sergio Mayer por decirle mentiras a Nicola y Emilio. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, Sergio Mayer es constantemente uno de los personajes que quiere hacer bromas a los demás. Anteriormente lo había hecho con el Team Cielo, no obstante como ya no queda ninguno, ahora comenzó con el infierno. Pues Sergio le dijo directamente a Nicola y a Emilio que la jefa directamente lo había mandado a llamar al confesionario. En donde le hizo una pregunta bastante polémica, puesto que la cuestión fue la siguiente. ¿A quién extrañaría más de los posibles eliminados? ¿A Emilio o a Nicola? Queriendo meterles miedo y para que de esta manera, obviamente comenzaran a pensar qué pasaría con ellos. Pero en ese preciso instante, la jefa de inmediato le llamó la atención, diciendo que eso no era verdad, que ella nunca le dijo nada a Sergio ni le preguntó tal cosa. Ante esto, rápidamente todos comenzaron a reír y Sergio reiteró que solamente era una broma porque no dejan de hablar de eso desde el día de ayer. Por ese motivo quería jugar con sus mentes, pero la jefa no lo permitió precisamente porque están involucrando su nombre. De esta manera da a entender que si él quiere hacer una estrategia o algo por el estilo, simplemente no la meta a ella. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.